Música Autoridad que deben estar abiertas durante unos águiles Música Música El secretario es el gobernador del estado Música Y se cierran Y ahora las puertas del palacio del gobernador están cerradas El secretario de Educación ha entrado el edificio Y han cerrado las puertas En este momento el secretario de Educación Aparentemente ha ingresado al edificio Al menos el gobernador ingresó Y las puertas de nueva cuenta se han cerrado Como si fueran las de un domicilio particular Las abren y las cierran a placer Música 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 Música